José mío, yo no... Ya estoy. No, no te vas llevando para ser callos como la tío, no, no te vas llevando para ser callos como la tío. Él está, él está, lloro de la garita, de la carita, lloro de la garita, de la carita. Solo por mi leche a ver, de la mañanita, de la mañanita. Solo por mi leche a ver, de la mañanita, de la mañanita. La mañanita, de la mañanita. Arbolito del caminón. ¡Qué buena sombra te ves! ¡Qué buena sombra te ves! Arbolito del caminón. Arbolito del caminón. Arbolito del caminón. Arbolito del caminón. ¡Gracias! ¡Gracias!